La gente se arremolina frente a un establecimiento Se va a armar la tremolina Ay mamá yo me accidento Un guardia tocando el pito Paró la circulación Habrá dentro algún negrito Que esté bailando el vallón Y no lo veo, no lo creo Jesús que es su vocación Almacenes a Mateo Arman la revolución Pues dicen los que lo entienden Y no lo veo, no lo creo Pero que barato venden Que baratito que venden Almacenes a Mateo La gente cuando camina Camina tras sus deseos Y sus pasos siempre en fila Almacenes a Mateo Igual hombres y mujeres Allí van sin vacilar Porque encuentran lo que quieren Porque encuentran lo que quieren en precio y en calidad Si no lo veo, no lo creo Jesús que es su vocación Almacenes a Mateo Arman la revolución Pues dicen los que lo entienden Pues dicen los que lo entienden Si no lo veo, no lo creo Pero que barato venden Que baratito que venden Almacenes a Mateo Confesiones de señoras Confesión de caballeros Lencería y panería La mejor camisería La mejor tapicería Almacenes a Mateo Si no lo veo, no lo creo Pero que barato venden Almacenes a Mateo